¡Mmmmmmm! ¡Holalersianos! Ya estamos una semana más aquí o segunda vez por la semana o tercera no sé, porque ahora estoy subiendo vídeos porque soy así de guay que os traigo otro vídeo esta vez de 5 razones también que últimamente les estoy dando mucho lo de las 5 razones me parece algo bueno la gente ha gustado vídeos cortos no quería vídeos cortos toma vídeos cortos 5 razones para leer si cambiantes de Nalini Singh creo que es una de mis sagas favoritas de romántica paranormal, además es una saga genial y os voy a dar 5 razones para leerla, razón número 1 el argumento de fondo la saga es la típica saga de novela romántica que cada libro es sobre una pareja pero obviamente el argumento de fondo, el trasfondo de los libros es el mismo, pasa lo mismo hay una especie de guerra entre cambiantes y sí que los sí son una especie de humanos sin sentimientos mejorados, que por sus capacidades están divididos en una cosa o en otra trabajan en una cosa o en otra entonces el argumento que hay detrás de lo que se está fraguando lo que están haciendo, lo que no están haciendo la guerra interna, presiones muertes, todo esto es una pasada me parece un argumentazo tú te vas leyendo los libros y conforme va pasando el tiempo en plan de, oh dios mío oh dios mío el argumento de fondo es brutal luego tenemos razón número 2 que son los personajes femeninos personalmente me gustan muchísimo casi todos los personajes femeninos que salen en esta saga porque primero que son muy variados hay muchos tipos de personajes femeninos no son siempre el mismo tipo de chica 20 veces que dices no son de muy buen estilo y luego son personajes complejos interesantes con capacidades empoderadas feministas que tanto se dice lo típico esto de que hacen falta más personajes femeninos que hagan y tal pues en estos en este tipo de libros en estos libros los personajes femeninos tienen muchísima importancia y son personajes principales no son el anexo de un personaje masculino que eso es pues algo me parece bastante importante luego en el tercer baremo tenemos que es ameno pero complejo es decir se leen bien son finitos no cuestan no son súper complicados no tienen una trama de fondo que siendo muy compleja te impide entender la historia no, no, no o sea que yo soy la primera que dice que que un libro se lea bien no tiene por qué ser algo maravilloso pero una cosa es eso y otra cosa es que el libro digas joder madre mía si es que es una manera de acabarlo no, no es el caso se leen súper bien súper ameno súper interesantes enganchan y tiene una complejidad a la misma vez que le da mucho punto porque no es el típico que es súper banal esto no, no, no es interesante y luego también es interesante porque toda la historia que va pasando en relación a un argumento de fondo tiene mucha metáfora mucha metáfora de lo que podríamos ser los humanos de los instintos que tenemos de las diatribas que tenemos a lo largo de la vida de las elecciones y eso pues también está muy bien luego número cuatro hay romance del bueno o sea a mí estos libros me parecen como de romántica erótica me parecen de los mejores en el sentido de que los amores que salen entre comillas son buenos amores estos hacen romántica bonita buena interesante lógica sin toxicidades sin machismos y sin mierdas dices gracias al cielo vale y también hay sexo bien o sea erotismo bonico y tal dices qué bonito y hay escenas super cookies y personajes así maravillosos y la razón número cinco es el humor me gustan mucho de estos libros de estos de Kenyon de James O'Walter de Bart que tienen mucho sentido del humor y además un sentido del humor como que todos los personajes no tienen el mismo cada uno tiene un sentido del humor como característico que como nos pasa a los seres humanos no todos tenemos el mismo sentido y me parecen o sea es que sean libros graciosos de ay me voy a reír no pero el sentido del humor está muy presente en los libros y eso le da pues chichilla también le da un poquito de calidez al libro que no es solo en plan romance y tal que estos libros no son los típicos que la gente se piensa de los típicos de romance los de romance histórico no son unos libros pues ambientados casi en un futuro cercano con una serie de personajes que son cambiantes que están vinculados a animales y que tienen una serie de instintos más marcados que nosotros unos seres que son los sí que se han quitado las emociones para no sentir nada y que solo hacen su trabajo y lo que tienen que hacer y demás y toman decisiones como de manera totalmente racional y entonces claro te llevan a unas ideas a unas preguntas que te haces internas a una manera de relación que también te sirve como idea de lo que son las relaciones y la vida real porque tienes a una persona por ejemplo mucho más cálida mucho más intensa mucho más sexual y a una persona mucho más fría y al final resulta que las cosas no son así o que te hacen una metáfora por ejemplo de la frialdad se supone que tenemos las mujeres o de cómo puedes intentar ser una persona sin sentimientos cuando te enfrentas a una persona que te gusta y como esa persona al final te acaba rompiendo las barreras y acaba entrando no sé me parece muy interesante y además me parece una saga de libros que no tienes por qué ser súper fan de la romántica para que te guste lo único malo de esta saga es que dejaron de traducirla y en España hay 10 libros traducidos y no más y en cambio esta mujer sigue escribiendo y es como ¿por qué no haces esto? de verdad el mundo editorial mal muy mal en lo que es el género romántico la estáis cagando una puta barbaridad porque os pasáis la vida traduciendo y trayendo mierdas lo siento en el alma pero hoy en día vas a secciones de romántica por ejemplo en la FNAC porque muchas librerías pequeñas ni siquiera tienen secciones de romántica pero vas a hacer el libro igual a la FNAC y ves la sección de romántica y quitando 4 o 5 autores dices es que esto no es romántica es que estos son pseudo mierdas de Grey y pseudo Joe Naddle de estos escrito mal que dices y las grandes autoras o sea has dejado de traducir a Bart han dejado de traducir a Nalini están descatalogadísimos los de Showalter no traen a según qué autoras no traen según qué sagas de las grandes y dices os estáis cargando el género y luego decís que es mierda y dices pues si es que lo que tú estás vendiendo sigue mierda y dices bueno y nada que me voy por las ramas porque me me pongo nervioso nada que si lo habéis leído o lo vais a leer o lo que sea que me comentéis por favor y nada conmigo siempre ponernos en tu vida y serás más feliz nos llamamos